La primera hora de la mañana nos hemos acercado a otro derbi, mismos colores, distinto césped y algunos que han cambiado de pelota. Nos da la vida a los que estamos aquí, que hemos jugado tanto en el Alli como en el Madrid, no poder estar en el terreno de juego. Recuerdas cuando jugabas tú y tienes morriña, claro. Cambia el escenario, pero no las frases. Solo me salen tópicos, complicado, difícil, da lo mismo la clasificación. Los exfutbolistas se animan a la porra. He puesto por 0-1. 3-1. He puesto en la porra un 2-3. Yo creo que 2-1. Y también a compartir recuerdos. Llegar al estadio y ver ese ambiente que hay tan especial. Y de eso, de recuerdos, sabe mucho la afición. Goles imborrables. El de Saúl, que fue muy bonito, un 4-0 muy reciente. Gol de Raúl, que mete por la línea a fondo yéndose de López y metiéndoselo sin ángulo a Molina. Cualquiera de Torres me vale. Siempre el gol de Torres contra el Madrid, que sé que los vive, me vale. Torres, evidentemente, hace ya bastante tiempo, pero sí. Le Ronaldo con el cañito a Simeone y batiendo al Mono Burgos fácil. Bueno, pues el de Sidor, casi desde el medio del campo. El gol de Miranda, el gol de Miranda en la final de Copa, por supuesto. El mejor recuerdo de un derbi, pues el gol de Ramos en la final de Copa, no es capaz. En Europa es que hemos jugado alguna vez, pero no me acuerdo muy bien. Yo de Europa, Champions de esa, no me acuerdo de nada, de nada.